Mesa del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, senadora presidenta. Mi participación es para posicionar el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Por el que se autoriza al Ejecutivo Federal que permita la salida de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de los límites del país a fin de que participen en el Festival Internacional de Música Militar Torre Espascaya 2020 en Moscú, Rusia, del 28 de agosto al 6 de septiembre del año en curso. Nuestra Carta Magna, en su artículo 76, fracción tercera, establece como facultad exclusiva del Senado de la República la de autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, así como el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional. Quiero decir que el Festival Internacional de Música Militar Torre Espascaya es un grandioso encuentro de orquestas de los ejércitos de diversos países y se consolida como uno de los encuentros mundiales más importantes en su tipo. Con los componentes, con los imponentes muros de Kremlin de fondo, el festival apasiona por su representación musical, electrizante y gallarda, además de la solemnidad con la que se realizan los desfiles de las orquestas militares de todo el mundo. Compañeras y compañeros, con estas acciones seguimos fortaleciendo las relaciones entre México y la Federación Rusa, una relación con 130 años de antigüedad que se manifiesta con el propósito de fortalecer y diversificar la amistad de las dos naciones, tanto en lo político, lo económico y lo cultural. Desde el año 1924, México fue el primer país del continente americano que estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y desde su inicio las relaciones se basaron en la igualdad jurídica de los estados, en el respeto a la independencia y la soberanía y en la no injerencia en los asuntos internos del otro. Hoy en día y debido al peso específico de Rusia y México, me permito destacar la buena interlocución que hoy existe entre los equipos multilaterales en las cancillerías y las misiones permanentes de ambos países en Nueva York, en temas que incluyen desde el desarme nuclear hasta la cooperación para el desarrollo, la reforma de la ONU y la política exterior. Distinguidas compañeras y compañeros senadores, a través de la autorización de los ejercicios de esta naturaleza, fortalecemos las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y abrimos la gran ventana de oportunidad para estrechar los lazos de amistad entre México y la Federación Rusa. Termino mi participación dejando constancia de mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional por esta importante participación. No tengo la menor duda de que nos representarán con gran orgullo en Rusia. Con ello se reafirma la calidad y el prestigio de México y de sus Fuerzas Armadas. Les deseo mucho éxito. Muchas gracias.